Dame fe para alcanzar Tu llamado hasta el final Tu pureza para actuar Cada día en santidad Pon en mí tu corazón Para amarte con pasión Y servir con devoción Cada día a ti mi Dios Por tu nombre y tu gloria Que tu reino se establezca Por tu nombre y tu gloria Arde en mi corazón Dame fe para alcanzar Tu llamado hasta el final Tu pureza para actuar Cada día en santidad Pon en mí tu corazón Para amarte con pasión Y servir con devoción Y servir con devoción Cada día a ti mi Dios Por tu nombre y tu gloria Que tu reino se establezca hoy Por tu nombre y tu gloria Arde en mi corazón A Dios al Padre, al Hijo Su Espíritu, toda gloria Dios al Padre, al Hijo Su Espíritu, toda gloria Dios al Padre, al Hijo Su Espíritu, toda gloria Dios al Padre, al Hijo Su Espíritu, toda gloria Por tu nombre y tu gloria Que tu reino se establezca hoy Por tu nombre y tu gloria Arde en mi corazón Arde en mi corazón Arde en mi corazón Arde en mi corazón Arde en mi corazón